Música A pesar de estar en un terreno protegido, en un espacio natural de la mayor importancia dentro de la región, un parque regional, existen lugares degradados como en el que estamos ahora mismo. Detrás de mí está la Laguna del Aceite, que es quizás el punto de contaminación de suelos y contaminación de aguas más grave que tenemos en la Comunidad de Madrid. En torno a la Laguna del Aceite podemos encontrar un conjunto de humedales, que son los humedales de la esperilla, que están completamente degradados y dejados a la mano de Dios por parte del gobierno regional. La Laguna del Aceite es un depósito de hidrocarburos, de material tóxico con un pH muy bajo, es decir, ácido, y fue una acumulación de residuos de aceite que algunas empresas estuvieron dejando ahí durante los años 80 y 90. Esa laguna, ese hueco de una antigua gravera se rellenó hasta acumularse una cantidad de aproximadamente 50.000 metros cúbicos de ese residuo tóxico. Está bastante apartado de ningún núcleo urbano, pues se quedó prácticamente abandonado por todos, por las administraciones, los vecinos que ni siquiera lo conocían, hasta que ya los grupos ecologistas empezamos a presionar y a denunciar. Esa laguna forma parte de los suelos del Parque Regional del Sureste y, por lo tanto, está en un espacio protegido. Aún después de declararse zona protegida, siguió vertiéndose ese tipo de residuos y lo que ha venido sucediendo es que, tras ese abandono de unas cuantas décadas después de declararse zona protegida esta zona, la Comunidad de Madrid, respondiendo a las denuncias que hemos estado haciendo durante muchos años, tuvo la decisión de comprar el recinto de la laguna, la parcela. La compró por 50.000 euros a través de una empresa pública y lo que ocurrió con aquella compra es que se compró también la obligación que en su origen tenía la propiedad privada para restaurar, según establece la ley, los suelos y sacar, extraer todo el hidrocarburo, todo el aceite tóxico que tenía el hueco que había en el terreno. La recuperación lo está haciendo la Comunidad de Madrid, la misma que compró el terreno, lo valló porque estaba sin vallar, era un peligro para el ciudadano que paseara por ahí, era tremendo. Y empezaron a salir proyectos de limpieza, proyectos carísimos que hemos pagado todos. Con dinero de todos se va a gastar muy probablemente entre 18 y 20 millones de euros en restaurar la laguna y en extraer todo el aceite, que ese es el proceso en el que se encuentra en este momento. No se puede olvidar que estamos en un terreno arenoso de gravas, donde la filtración de cualquier sustancia de este tipo puede afectar con mucha facilidad a las lagunas que están alrededor, como esta que tenemos aquí detrás de nosotros. Es decir, es un proceso lento, es muy caro y es de riesgo ambiental. Los principales beneficiarios de una restauración de estas zonas, o solo porque esté dentro de tu pueblo, de tu término municipal, pues se debería de reclamar una mayor atención, una mayor preocupación, incluso una mayor presión por parte de la ciudadanía, que lamentablemente no existe. Y quizás ese sea un fracaso a todos los niveles. ¡Gracias!